Yo estoy dando vuelta acá con la María, que me siga donde vaya. Epa, ¿qué es eso? Tengo una cañería de acero. ¡Vamos! Conseguimos un caño, María. ¿Qué onda? Gente, tengo un libro llamado Memorias Perdidas. ¿Qué dice el libro? Bueno, gente, les voy a leer. ¿Están listos para la...? Vamos, Riven, con un poco de voz de Loli. Dejá de donar beats. Kevin, que no voy a decir Oni-chan con voz de Loli. ¿Ustedes quieren que yo pierda toda mi reputación en Internet? Loli. Oni-chan. Oni-chan, 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 Oni-chan. Oni-chan, Oni-chan. Reputación tirada. Es el sueño húmedo del men. No, Kevin, por favor, te lo pido. Somos 26 personas. Somos 26 personas, si querés que diga Oni-chan con voz de Chibi. Bueno, les voy a leer esto. Después vemos. El libro se llama Lost Memory. ¿No sería dignidad? Bueno, sí, dignidad, es verdad. Voy a perder mi dignidad. Hacele un... Ni A. ¿Vos podés? No, no. Sé que puedo, pero no lo voy a hacer. Riven con reputación. No stunk. Es verdad. Bueno, gente, por favor, concéntrense en el juego. Por favor, se los pido. El nombre surge de la leyenda del pueblo al que robaron sus tierras. Este lugar era conocido como el lugar de los espíritus silenciosos. Por espíritus entendían no solo a sus familiares muertos, sino también los espíritus que, según creían, viven en los árboles, las rocas y el agua. Cuenta la leyenda que aquí tenían lugar las ceremonias más sagradas, pero no fueron los antepasados de quienes ahora viven en esta ciudad los que robaron las tierras a aquel pueblo. Hubo otros que llegaron antes. En aquel entonces, esta ciudad tenía otro nombre, pero se ha perdido en los anales de la historia. Solo sabemos que tuvo otro nombre y que, por alguna razón, la ciudad fue abandonada por sus habitantes. Hermosa historia, gente. ¡Upa! Mirá todo lo que encontré acá. Falupa para todo, gente. Tuqui. Tuqui. María me sigue siguiendo. Me sigue siguiendo. Bueno, agarramos el palo y nos vamos para el sur, entonces. Nos vamos... Pará. Para allá no es el sur. Para allá. Ok. Ya vamos a... ¡Epa! Acá había ahí. ¿Más falupa? No, pistola. Bueno. María está re cansada. Bueno, no me sigas, viejo. Uh, no se puede ir para allá. Listo. Entonces vamos para el... Este. No, para el oeste. Claro, el oeste es para la izquierda. Está bien. Está muy bien, ¿no? Calle Carroll y Nathan Aave. Espectacular. Vamos a ver si para acá encontramos algo. Estoy seguro que algo encontraremos. Algo desopilante encontraremos en la ciudad silenciosa. ¿Y acá qué hay? Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Nada por allá. A ver, si diseñaron esta parte es porque algo tiene que haber acá. No me jodas. ¿Qué es esto? Haven's Night. Ah, ¿viste? Algo tenía que haber acá. Vamos para allá, sí. Tercera regla. Compra doritos originales y no piratas. ¿Hay doritos piratas? Upa. Se apagó la música, gente. ¿Qué hay para acá? Y no había nada acá. ¿Por qué me dejó venir hasta acá? ¿Por qué se apagó la música? Ah, acá hay una puerta. Está cerrada. Pucha. Estaba cerrada la puerta. Nos han cagado. Bueno, vamos para arriba entonces. ¿Y para qué corno pude entrar acá? ¿Qué hay acá escondido? Hay algo que no estamos viendo. Bueno, no me importa. Será para futuro entonces, gente. No se preocupen. Es por ti, Mr. Vint. No me diste el dinero que me debes. Y para arriba tenemos que ir ahora. Ok. Y después agarramos por Heaven Avenue. ¿Y para qué diseñar un área donde no hay nada que hacer? Ese es el tema. No es que no hay nada para hacer. Probablemente hay algo para hacer, pero no ahora. No van a diseñar un área que no se utiliza. Es como en las películas. Cuando hay algún diálogo que vos creés que no tiene sentido, ¿qué hay acá que estás mirando? Ah, una bebida. No hay nada sin sentido. Siempre todo tiene una razón en los productos audiovisuales. Porque todo sale guita. Así que no van a hacer algo que no tenga sentido hacer. Bueno, por acá ya estamos avanzando bastante. Agarramos una banda de balas. Muchas bebidas isotónicas. Agarramos un palo que es más grande que el que tenemos. Pero nos vamos a seguir quedando con este palo de madera. Porque por alguna razón no pierde durabilidad. Y me da nostalgia que tengamos el mismo palo durante todo el juego. Y con este palo vamos a ganar el juego. Bueno, la calle Eterna. Se llama esta. Nos va a venir un camión de frente y nos va a llevar puestos a los dos, María. Yo diría que vayamos por la vereda. Porque si no... Ahí está. Pero si no, la quedamos. ¿Estamos yendo bien? Bien. Uy, Reven, una bebida tirada. Cuidado que sea una Coca-Cola de piña. No, esperemos que no. Si no, nos agarra tremenda cagadera. Epa, cae acá. ¿Qué estás viendo? Ah, mirá. ¿Y para allá qué hay? ¿Se puede ir para allá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Barcas, el parque de atracciones del lago y hotel Lakeview. Muy bien. Upa. Upa. Está cerrada. Bueno. Silent Hill Historical Society. ¿Dónde estoy? Ah, es como un... Es como un lugar para aprender sobre la cultura de Silent Hill. ¿Es eso? ¿Y acá? No había nada, ¿no? Listo. Vamos, seguimos por la vereda. Gente responsable somos nosotros. Vamos por la vereda de enfrente porque por la vereda de la izquierda no hay nada. ¿Ya hay bichos? Dale, estábamos re bien, viejo. Ah, bueno. Se ve que había un bicho pero ya se fue. Agarrás el palo más largo que el tuyo sospechoso. Era un gran palo. Pero me parece que el palo que tenemos es mucho más memorable. Bueno, nunca más terminó la calle... Ah, ahí está. Menos mal, ¿eh? Upa. Balas. ¿Y esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué agarramos? Un mapa todo ensangrentado con una O, un palito, una X y un palito. Beach Bowl. Beach Bowl. Ok. Upa. Lo he copiado en mi mapa. Jeje. Aquí hay un mapa. Ok. ¿Qué onda? ¿Tenemos que volver para allá? Ahora ya fuimos para allá. No hay nada ahí. Bueno, después vuelvo. No voy a ir ahora. O sí, hay que ir ahora. ¿Todo este camino fue para marcar eso en el mapa? La puta madre. Besos y abrazos. Es una carita así tipo Ox. Qué amor. Ja. Qué paja. Mal. ¿Todo eso fue para encontrar eso en el mapa? Bueno, gracias Mateo. ¡Ah! ¿Qué carajo fue? ¡Parkour! ¡Hizo parkour! Me cagué todo. Fue re genuina esa cagada. ¿Por qué? No me lo esperaba. Salí. ¡Ah! A ese lo vi, eh. A ese lo vi esperando ahí. Y ese grito de macho rey en... Perdón, perdón. ¡Ah, ya! ¡Oh, no! Bueno, hay gente revoleando maniquíes. It's raining maniquíes. ¡Aleluya! It's raining maniquíes. ¿Ya llegamos? Dale, Pete. Tenemos que llegar. Che, María, ¿me sigue o no me sigue? Uh, quedó re atrás. Tremendo gallo. A ver, estamos acá, ¿no? ¿Será acá? Sí, porque voy a entrar a jugar al bowling, María. Hacen de vuelta, ¿ok? Porque estoy al pedo y vengo a jugar al bowling al Silent Hill. ¿Qué lo parió con María, eh? Top mejores gritos de machos pechos peludos. Exacto. Ah, bueno. Tipo, ¿entré para que esto esté cerrado? Decime que no. Ahí está. ¡Ah! ¡Eh, Eduardo! ¡Eduardo y la piba! ¿Qué haces? ¿Robería? ¿Murder? No, nada de eso. ¡Oh, pa! ¡Ah! ¡Eres solo un gato de gato! ¿Por qué tienes que decir eso? Che, yo quiero pizza. Pensé que dijiste que los policías estaban después de ti. No. Solo fui porque estaba miedo. No sé qué están haciendo los policías. ¿Qué tal la gorra por acá? ¿Qué tal la gorra por acá? Decíles algo, James. ¿Crees que la madre que estás buscando? ¿Qué es su nombre? ¿Mary? La Mary, sí. No, no la encontré ni a palo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde está Eduardo? ¿No estaba acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás acá, Mary? Eh, digo, Eduardo. Y la pibita. Ah, ahí está. Me cagué todo. Dije, ¿qué onda? Me lo estoy imaginando. Che, ¿me hace una porción de pizza? Eddie? Me rey, vieron ganas de comer pizza. Oh. Yo comí pizza el otro día. No sé si quiero ver. ¿Cómo se lo conocimos en el edificio de apartamento? ¡Eduardo Woon! Lo recuerdo. Pero... ¿Pero dónde consiguió una pizza? ¿Quién le vendió una pizza en Silent Hill? ¿Estás solo aquí? Esa es la pregunta. Uh, no. La pibita. La pibita. Bye, bye. Chau. ¡Déjalo comer! Eddie, vamos a ir a la pibita. ¿Eh? ¡Déjalo comer! Laura, ¿por qué? Laura, ¿es ese su nombre? Eso es lo que dijo. Esta ciudad es llena de monstruos. ¿Cómo puedes estar ahí y comer pizza? ¿Quién hizo la pizza? Es la pregunta, James. ¿Quién hizo la pizza como yo? ¿Quién hizo la pizza? ¿Quién hizo la pizza? ¿Qué la cocinó? ¿Piramid Head? ¿En su tiempo libre? Creo que Piramid Head tiene un segundo trabajo. Claro, hacer pizzas. Me imagino. ¿Quién es esa chica? Sí, mal, tiene la pibita. No lo sé. Todo lo que sé es su nombre. ¡Sueve! ¿Vamos a agarrar la bola de bowling? Opa, hay algo allá, ¿eh? Che, cámara, ¿te podés acercar a donde está yendo James? No veo un sorongo de acá. Bala de pistola. Si tenés alguna duda, encontrarás balas de pistola. Por eso tiene el delantal. Ama hacer pizzas. Eh, tiene sentido, ¿eh? No, igual es delantal de carnicero. Pero yo compro. Si me dicen que es un delantal de picero, yo compro. El repartidor debe tener unas pelotas de acero para hacer delivery en Silent Hill. Mal. ¿Viene el de Rappi? Esquivando maniquíes que se mueven. ¿Re en una? Para yo no hay nada, ¿no? El gritito estuvo muy épico. Ah, me clipearon el grito, ¿no? Que los recontra. Bueno, no encontré nada, la verdad. Mario, ¿no viste una pibita salir? ¡Mari! ¡Mari! Ah, acá está. Acá hay todo. Ah, ahí está, gente. Ah, por eso estaba el pasillo. Para ir a buscar a Laura. No me extrañaré que lo hagan. Sweet, sweet. Explotación laboral. Gente, ¿ven? Todo está hecho por una razón. Se fue para este pasillo. No es como que no había nada, sino que había que esperar que pase algo en el juego. Vení pa' acá, Laura. Uh, pero yo no paso por ahí. O debe no tener problema, o debe no tener problema mental, porque la mayoría aquí tiene problema mental, excepto la niña. ¿Pero tenemos la llave de esa puerta? No, estaba cerrada. Ya lo habíamos probado eso, María. Uy, tiene la llave. ¿Por qué no me dijo antes? Me emputa cómo habla María. Mal. Remolesta cómo habla María. ¿Cuánta llave tiene? ¿Qué mirá, James? Denunciado. Che, ¿me das una llave? Me van a venir bien a mí. Uh. Ah. Era María. Correte. Latas vacías, fregadero, caja de cartón. No hay nada útil. Bueno, no hay nada útil, gente. Ya lo dijo el juego. No hay nada útil. Sí, eso. Abra las escaleras. A ver dónde estamos. Primera puerta. Cerrada. Segunda puerta. Cerrada. La tercera es la vencida. Nos metemos. Paradise. No, Laura entró acá, pero es una niña. ¿Qué hace acá? No, cierra los ojos, Laura. No veas. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Solo es una mesa. No tiene nada extraño. Sí, ya sé que eso no es una mesa. Pero capaz que había algo para agarrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo apareciste acá abajo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Cómo aparecí a este lado? Ah, es verdad. No se podía venir para este lado antes. Ahora sí. Ahora sí se puede, gente. Ah, mirá. Por este borde vino. ¿Aquí acá? No. Laura. Laura. ¿Dónde estás? Epa, ¿qué había acá? ¿Qué es eso? Ah, no. Es la parte de arriba de la rueda. Todo flashero. Todo flashero. Ahora ya no hay nada. No. Ah. Ah. Dios, me caí. Ven aquí, Laura. ¿O te arrancaré la piel? Che, pero a la pibita, ¿quién la trajo a la ciudad? ¿Quién se tiene que hacer cargo por los quilombos que está haciendo Laura? Porque yo casi me muero en los departamentos por la culpa de Laurita. Porque Laurita está pelotudeando. Y a mí casi me caga matando a Pyramid Head. Vamos a ver qué hay para acá. Tengo que encontrar a Laura. No puedo dejarla sola. Además, quizás pueda decirme algo acerca de marihuana. Está bien, está bien. Quería ver si había algo nuevo para agarrar de acá. No te calenté, Jean. No te calenté. Arrincame la tanga, viejo. ¿Qué haces, Matt? ¿Qué Honduras? Para encontrar a Laura, solo ve a kilómetros. A cinco kilómetros. Oh, no. Estamos en un hospital. Me estás jodiendo. No me gustan los hospitales. Encima es re grande esto. ¿Y tiene varios pisos? Estamos en el horno. No, tiene dos pisos. Gente. Mirá lo que es esto. Bueno. Empecemos. Empecemos por la izquierda. Alguna puerta se va a abrir. ¿Dónde se esconde la pibita? En una ciudad de la mega muerte. En un fucking hospital. En un fucking hospital se esconde. Boludo, es re grande este hospital. ¿Y acá? Por allá vinimos, ¿no? Está bien. Listo. Esta puerta. Bueno, ¿ves? La primera sí se pudo abrir. Parece tener relación con los pacientes de este hospital. Jack Davis. Upa. Yo la dejaría morir. El juego me dijo que estiga acá. Cierre, por mí que se cae muriendo. Che, aprovecha que tenés los muchachos y pone mod. Matt se lo merece después de lo que hiciste hoy. Ah, es verdad. ¿No le podés poner moda? ¿Vos moda a Matt? Pará, ahí voy. Pará, pará. Ya ha intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas. Aunque suele ser un paciente modélico que cumple las órdenes del médico y la enfermera. Hay que vigilarle de cerca debido a sus repentinas tendencias suicidas. Joseph Borking. Su enfermedad parece radicar en el hecho de que se considera culpable de la muerte de su hija. Sus síntomas sugieren una crisis psicótica y delirios paranoicos. Normalmente está tranquilo, pero tiene tendencias a violencia cuando se altera. Joshua Lewis. Tiene un historial de hospitalizaciones y numerosos asaltos, maltratos y otros actos violentos. Sufre de manías persecutorias y tiende a solventar las cosas mediante la violencia. Hay que extremar las precauciones con este paciente. Bueno, tres pacientes por demás quilomberos. ¿Qué estás mirando, James Rodríguez? Ah, mirá, para grabar. Bueno, ok, gente. A ver. No tengo permiso, quiero poner a Kuki y me mando a casa. A ver, pará. Vamos de A1. ¿Cómo Kornos hacía esto? Suspender a Matt. ¿Es con este botón? Ahí está, a ver. Suspendido. Ah, cierto, barra mod. Barra mod. Tuqui, 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 tuqui. Perdón por la palabra, pero Laura ya me tiene hasta acá la coronilla. Pa, pará, tranquilo. A mí también me tiene repodrido Laura. Ahí está. Todos moderadores. Baneado a Alex, entonces, por decir una mala palabra. No te zarpés. Laura ahora está a 10 kilómetros de tu casa. Raven, sos un capo. El capo sos vos, Piolín. Demón, man. Bueno, gente. Ahora, Dami tiene el poder. Y Matt tiene el poder. Y que si se hace lo vivo. Jane busca a Laura a 10 kilómetros de distancia. Están todos hablando de kilómetros, ¿eh? Hay un chiste que no estoy entendiendo. Bueno, gente. Por fin puedo descansar. Ya son las 10 y normalmente yo corto los streams a las 10. ¿Quieren que sigamos una horita más? Para ver qué onda el hospital. O lo dejamos acá y seguimos el martes. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Si no, los seguimos el martes. Acá se portan re bien. Acá los moderadores no tienen que laburar. No sé, depende de ti. El sábado tira a caco. Tipo, me quiere hacer laburar un sábado. Seguís jugando que martes. Mandale mecha. Dale porfa. Bueno, vamos a jugar un ratito. Vamos a jugar. Lo que quiera yo estoy aquí. El más fiel, Percival. Bueno, vamos a poner un temita para... Que si alguien se suscribe le da toda la noche. Toda la noche ñapa. Pero, che, ¿con qué botón salgo de acá? Ah, cierto. Reben, pero el sábado podríamos ver videos tranquilos. El sábado no voy a streamear. Dejá de hacerme laburar el sábado. No voy a streamear el sábado. Upa, ¿qué hay acá, James? Hay algo escrito. Upa. Extensible, ni en pedo. Cuarta regla, toma agüita. Mañana entro a trabajar temprano, pero no me importa nada. Mandale de una. Pará, pero tenés que ir, anda. Que, por cierto, viste que siempre me quedo al final. Es verdad, Piolín. Vos siempre te quedás hasta lo último. Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad. Y bajo las condiciones adecuadas, cualquier persona acabará arrastrada como él al otro lado. Tal vez otro lado no sea la mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo, no hay un muro que separe a ambos lados. Está en la frontera, donde se cruzan la realidad e irrealidad. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Hay quien dice que esto no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico, no un filósofo o un psiquiatra. Pero a veces me planteo... ¿Qué carajo fue eso? Escuelita de rol regaló una suscripción. Le regalé una suscripción de nivel 1 a Kevin. ¿Pero Kevin no era ya suscriptor? Ah, no, no era suscriptor. Muchísimas gracias. Escuelita de rol. No voy a ser extensible igual. No me van a hacer streamear hasta las 3 de la mañana. Pero muchísimas gracias. Que streame, dice. Escuelita siempre representando. Qué grande. Escuelita de rol. Pará, pará. Muchísimas gracias por esa regalación de suscripción. Encima Kevin, qué grande. Kevin se lo remerece. Y me parece que no está. Bueno, se va a enterar la próxima que es de repente suscriptor. Va a decir, loco, yo no me suscribí. ¿De dónde salió? No me digas que la tarjeta se activó una suscripción fantasma. No te creo haciendo un stream de 48 horas. Ni en pedo. Está todo loco. Bueno, muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, Escuelita de rol. Qué grande. Bueno, sigamos, gente, entonces. Hasta las 11. Y si pinta, un poquito más. ¿Dónde me quedé acá? Pero a veces me planteo esa misma pregunta. Es cierto que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta. Mente calenturienta. Pero para él no existe otra realidad. Además, él es feliz en su mundo. Y me pregunto, ¿por qué debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad para curarle? Hay algo más escrito a mano. Joseph me dio la llave. Seguramente es la de esa caja. Tengo la llave del toro morado. ¿Cómo es la llave del toro morado? ¿Cómo es la llave del toro morado? ¿Qué caja? No hagas extensible. Vi a alguien a quien apenas comenzado le dieron como 50 subs y tuvo que estar por más de un día. Messi. No, ni en pedo. O sea, muchísimas gracias por las suscripciones. Pero no voy a hacer un extensible si estoy 48 horas. Tiene un dibujo de un toro morado. Estaba en el escritorio de la sala de documentos. Combinar. ¿Y con qué lo combinamos? ¿Con esto? Bueno, se debe combinar con algo. Che, qué grande. Hoy recibí varios vitazos. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Correte, Mari. Hola, me estás mirando a Mari. Ah, no. Hola, mira a Mari. Y suscripciones también. Qué grande. Son lo más gente. Muchísimas gracias por bancar el contenido. Igual saben que no es necesario suscribirse ni nada. Ya con que miren el video. Miren el directo y... Ah, pará. Me faltaron estas puertas de acá. Ya con que miren el directo y... Y si tiran un host, los hosts sirven una banda. Si hostean los directos. ¿Quién te arregla ir todos los sábados a misa? No, gente, ¿qué sábado a misa? ¿Acá? ¡Upa! No, igual las escaleras todavía no. Vamos a recorrer el primer piso todavía. No, no vamos a subir una escalera ahora. Está cerrado. No puedo abrirla. ¿Qué fue eso? Estoy totalmente cagada. Bueno, para allá ya está todo recorrido. Me falta esta esquinita de acá. No se puede. Acá como que faltaría algo ahí, ¿no? Esa puerta no tiene acceso. Y acá tampoco. Listo. Yo hostee. Gracias, caco. Por hostear. Igual creo que no tengo... Che, quiero que venga Kevin para que vea que le regalaron una suscripción. Che, cada vez que quiero apretar acá, se escucha una voz solemne. Que miedo. Bueno, a ver. Ya para allá no puedo ir. Va a haber que ir... Para abajo no se puede ir, ¿no? No, no hay nada. Listo. Para arriba. Segundo piso, aquí vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¿What the? ¿Qué carajo fue eso? ¿Dónde estoy ahora? Ah, me fui a cualquier lado. Bueno, recorramos acá. No me voy a agarrar a las piñas para... ¿Y acá qué hay? No, gente. Ya conocimos a las médicas. ¿Y acá qué hay? Una máquina de escribir. No me sirve para nada. Espera un momento. ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel carbón que sigue metida en la máquina. Puedo leer lo que tiene impreso. Lo sé. Lo sé. Sé el número de la caja. 8637. Ya no puedo ayudarle a los botones. Ya no me asustan. Y nadie puede impedir quién soy. No sé quién soy. Es quién soy. ¿Quién soy? Vamos a sacarle una fotito. ¡Eh, Kevin! Escuelita de Roll te regaló una suscripción. ¡Qué grande! Apareciste. Pensé que no ibas a estar. Me briné encima. Mal. Yo también me cagué todo. Lecuiki. Bueno, tenemos la combinación de algo. Que no sé qué es. ¿Por qué se ponen? Papeles desplegados están en el blanco. Por acá no hay nada. Por allá no hay nada. Para allá es, ¿no? Ok. Pará. Guardar partida lo recién. El mal, ¿no? Menos mal. Me parece que me voy a tener que ir poniendo la pistola, ¿no? Porque las médicas esas siento que... Ah, bueno. Ya está. Zafamos. La llave... Pará. ¿La llave de qué agarré? ¿La llave de qué? ¿Qué era esto? En la parte superior de la llave hay un ojo y su iris está hecho de lápiz lazuli. ¿Lo puedo combinar con algo más? Y ya está. ¿Y? ¿Se combina o no se combina? Bueno, no. No combinaron. Ya lo hicieron. Muchas gracias. Eres re grande. Hasta te deberían de poner música de boquita. Sí, le pusimos música de boquita. ¿Se la ponemos de nuevo? Si no. Roberto, dice. Bueno, agarramos una llave. Correte, María. Sí peta en el medio, María. Bueno, a ver. Vamos a ver si podemos boxearla. ¡Ole! Ah, se quedó bugueada. Venga. No, viene otra. ¿Cuántas son? No, María. Te van a fajar. Bueno. Usemos a María de carnada. Eso. Péguenle a María. Péguenle a María. Yo también. Todos. Todos le pegan a María. Yo me sumé a pegarle a María. Bueno, ¿ves? María está tanqueando ahí. Uh, me la dio. María, tanqueá, viejo. María, ves tanque. Mal. Dale, con la silla. Tuki. 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 ¿Y mueren o no mueren? Está, pisalo. Bien pisado. Bien pisada. Pisalo otra también. ¿No? Bueno. Eh, acá ya entramos. ¡Uf! Sin sacrificio una victoria. Ahí va. Hay unos dantes facheros facheritos para la escuelita de rol. Pobre María. Tipo, se quedó tanqueando a las dos. Fui yo y le pegué un palazo yo también. Dale, María. Haz lo tuyo, María. Dale, María. Me cagaron a palo. Salen Hill cancelado. Mal. Ahí está, María. Tanqueá. Eso, tú dale. La mejor tanque, María, eh. ¿Qué hay acá? Ah, otra cosa. Tengo una vida isotónica. Para allá es, ¿no? Sí. Amo lo chill que está María ante toda la situación. María está totalmente despreocupada. ¿Para acá? Hay una tapa sobre el botón de llamada del ascensor. No tengo forma de abrirla. Bueno. O sea, rojo está cerrado. Y esta, obviamente, es la última. Dale, María. No, para, 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 para. Para, para, para. Para. Uh, boludo. Casi me caen matando. Dale. No pames. No. No. Vamos a palos, boludo. Mirá, María. Se rasca el pelo. Mirá para otro lado. Está como, como aburrida, María. Se aburre. María se aburre. Yo no me estoy cagando bien a palos con una... No sé qué es, pero me están queriendo matar. Y María aburrida. Como apurada, ¿no? Como diciendo, che, viejo, ¿falda mucho para que vayamos a tomar un café? Tengo hambre, dice María. Dale. Encima me cae todo. Bueno, acá ya recorrimos todo. Agarramos una llave rara. Y cuando salgamos por acá, recuerden que había como dos enfermeras más esperándome. Pero ahora vamos a usar la táctica de María. Era acá, ¿no? Uh. Está complicado evitarlas, ¿eh? Line rule. Bueno, dale, María. Entretenelos. Uh, ¿y esto qué es? Ay, María. Dejá de aparecer enfrente mío. Hay una revista que ahora mismo no me sirve para nada. Hay algo en el bolsillo de la bata. Tengo la llave de la sala de reconocimiento. Vamos, los pibes. Por acá no hay nada. María, no me dejas ver nada. Le falta sacar el celo y ponerse a escrolear la vista. ¡Mal! El mario no se abre. Esto no se abre. Nada se abre. Se quedan solos en una habitación. A María le golpearon salvajemente sospechoso. Che, pará. ¿Qué llave agarré recién? Esta. La etiqueta dice sala de reconocimiento. Allá en la bata del vestíbulo de hombres. Examination room. ¿Cuál es la examination room? Examining room. No, pero ahí ya pudimos pasar. Elevator control room. Examining room. Bueno, es una de estas examining room, debe ser. O hay más para abajo. Examination room. Ah, está en el primer piso. Listo, joya. Pará, pará. ¿Y acá? Upa, un peluchito. ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo me pegó a mí mismo. ¿Estás bien? Tremendo salame, James. Sí. Tétano tenés ahora. ¿Qué pasa? Upa. Una aguja torcida. Solo es un peluche nada más. No puedo agarrar peluche. Igual dudo que tenga que encontrar eso para encontrar una aguja torcida en este pueblo. ¡Epa! Una escopeta. Ya está, gente. Estoy totalmente sobado. ¿Alguien dijo AIDS? Olvidate. Me agarré hepatitis B tocando recién ahí. Pará. Pará. La motosierra no la vamos a usar. Vamos a usar un poquito de balas. y vamos a curarnos. Disparale a la otra también. ¡No! ¡No! ¡Mate a María! ¡No sabía que podía matar a María! ¡No! ¡Gente, mate a María! Soy un boludo No sabía que podía matar a María Loco No, mirá donde grabé Y eso que Alex decía que era inmortal Es que yo pensé que no le hacía No, mirá donde grabé La puta madre No, amigo Bueno, más o menos nos acordamos Todo lo que había acá, ¿no? Gracias, Brian Vamos a agarrar todo rápido Gracias por el follow, Brian Llegaste en el peor momento Pobre Brian, ¿no? Tipo, llegaste y la cagué Se me cagó muriendo la María Tremendo huevón, loco ¿Y ahora cuál era la puerta que se podían abrir? Ya ni me acuerdo No me la conté No sabía que se podía morir María Loco A ver, ¿de acá? Ah, ¿y ahora cuál era, loco, la que se podía abrir? Bueno, vamos a empezar a abrir puertas de otra vez No sé Te amo, Paco, por siempre Si le haces mucho daño Sacás un final Pero no tenés que matarla No, no le quiero hacer daño Ya la rematé Ya está chatada Saqué el peor final, entonces Hijos de puta Mataron a María Qué tosca la María No le sobrevivía a siete balazos Totalmente al pedo esta María Si le pego siete balazos y se muere ¿Para qué me sirve? Bueno, esta es la llave que voy a poder abrir después Bueno, acá todavía no había nada, creo Y acá Acá había algo, ¿no? No, pará Esto era el ascensor Acá, ¿no había algo por acá? Bueno Vamos para arriba ¿Qué lo parió, loco? Bueno, ¿rullemos esta parte? María no quería avanzar Tuve que darle 18 balazos Bueno, a ver Acá había algo más Tuki, tuki Eso ya lo sabemos Para decir algo importante acá Ah, está bien La caja fuerte Que ya le sacamos foto Aquí no hay nada interesante Eh, acá 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 Llaves Balas ¿Qué dice? Táctica 2 María Inmortal del Ceñuelo Raven, ¿estás trabajando como alitos nerd? Estaba trabajando Brian, pero ya no Ahora estoy haciendo solo mi contenido Vamos a ignorarlas, ¿eh? A esta también la voy a ignorar Porque ya sé que no hay nada acá Ojo, no le peguen a María Que está sensible Ahora que me cagaron bien a palo recién Dale, corre, boludo María, calculo que vos Me seguís, ¿no? María ¿Me estás siguiendo? María Quedate atrás mío Por el amor de Dios Te lo pido ¿Dónde está? Por favor, quedate atrás mío, María ¡Uh! ¡La traicionó! ¡No! No moramos de nuevo Por favor Dale Cargá tranquilo, James Despreocupado, ¿eh? Gracias, Enzo Por el follow ¿Listo? ¡Ah, la que la recontra parió, viejo! Gracias, Enzo Perdón, pero me estaba cagando bien a tiros Con unas Enfermeras Que algo querían ¡No! ¡Me estás jodiendo! Si entro al habit... Si entro de nuevo Salen Me voy a volver chavo, gente Me voy a volver chavo Entré y salí Y fue todo al pedo Revivieron Acá estaba la escopeta Ok Sí, ya sabemos Ya sabemos que te vas a pinchar Te vas a agarrar hepatitis Ya sabemos todo eso ¿Te acuerdas dónde estaba la escopeta? Sí, acá Pero, Tim, si apagás la linterna Y la radio no te van a buscar ¿En serio? No sabía Ah, pero entonces apagamos todo, gente Mirá si nos vamos a poner acá A mirar con la linterna A ver, nos equipamos Pará Primero recargamos Sorpresa Eh, me quisieron asustar No han podido Ah, qué rico, gracias Era sorpresa en serio Ah, era sorpresa en serio Pensé que me venía a asustar No Gente Llegaron unas buenas Medialunangas Y una cocucha Ah, medialuna con jamón y queso Ya está, gente Te da la cena servida Bueno, a ver Vamos a equipar la escopeta Vamos a cagarnos bien a tiros Con los bichos que estaban recién Y... Y sigamos nuestras desopilantes aventuras No puedo agarrar el oso, ¿o no? No, no puedo ¡Epa! Dale, vengan Estoy recargado Ah, era una sola Listo, ya está Gracias por el follow, capo ¡Qué grande! Está de acá Muchas gracias por el follow ¿Sabías que Argentina es el país que más toma gaseosa del mundo? ¿Apostas? Pensé que iba a ser otro Me gusta la categoría ASMR de medialunas Es la nueva onda, eso ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta que me parió! ¡Por Dios! Se cagó todo el desito ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno Podemos respirar ahora, ¿no? ¡Oh! No se puede Al final no se puede hacer nada acá Bueno, entonces tenemos varias llaves para estrenar Vamos a sacarnos el chumbo Volvemos al confiable palo Y para ¿Cuál es el camino correcto? Tenemos que ir a usar Para aguja, torcida y oxidada Estaba clavada en el osito de peluche Tenemos que usar Llave del ojo de lápiz No, esto no Esta llave tenemos que usar Y para usarla tenemos que No, por la escalera Es verdad, me estaba yendo a cualquier lado Por acá Son las ocho y treinta y dos ¿Son las ocho y treinta y dos allá? Vaya, vaya Eh, ¿cuántos pisos son? Acá no se puede subir más, ¿no? Me imagino ¿Cuántos pisos son? ¿Se puede ir acá? Bueno La terraza está cerrada Ocho y treinta y dos ¡Ah! Es temprano allá ¡Opa! ¡Ah! Cerrado Cerrado Ah, ¿y cómo era el código? Lo teníamos, gente Le sacamos foto Ocho, seis, tres, siete A ver ¿Sí o no? No, no era eso, gente Eh, vamos al primer piso Que estaba la examination room ¡Eh! ¡Ah, Lucar! Primera vez en el chat ¡Es cama 14! Gracias por ese follow Se enojó Rayo y tiró tiros para todos lados ¡Ja! Mal Fue sin querer La examination room era esta Mirá, me la acuerdo de memoria ¡Ale! Loco, esta siempre aparece ahí Me cago todo Hay registros médicos sobre la mesa Gracias por el follow ¡Flogencio! Abrimos acá Tuki-tuki Perdón, gente I lost my cool I lost my cool Pasa que con temas de spoiler Me pongo Ray del Ordo Entonces, a la primera ¡Epa! Pasillo a la paciente del tercer piso 7-3-3-5 Saquemos foto de esto Este es el código 7-3-3-5 Ahora vamos a ver Quien dijo este código A ver quien fue El que lo A ver ¿Alguien dijo 7-3-3-5? No, mirá Alex dijo 9-1-9-1 Alex, estabas mintiendo Habías hecho un chiste Te pido disculpas entonces Porque pensé que me habías dicho Posta el código 1-7-0-1 1-7-0-5 No, dijeron todos cualquier cosa Gente, ninguno se lo sabía Bueno, entonces nadie dijo El código correcto Gente, me alegra mucho Que nadie haya dicho El código correcto Porque eso quiere decir Que ninguno me spoileó Ninguno tuvo intención De spoilearme Y eso lo valoro mucho Así que Muchas gracias por ser Una gran comunidad Boquita para todos Y me como una media luna Qué hermosa comunidad Que tenemos La verdad, eh Nadie 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 Spoileó nada Los quiero, gente Me hacen feliz Bueno, tenemos el código Acá no hay nada Hay una nota colgada Solo comida Prohibido guardar fármacos Bueno Ahora está abierta Qué carajo abrí A ver Bueno, vamos al tercer piso Que ahora ya tenemos la clave No, no era por acá Correte, María Acá Y ahora que tenemos la clave Ya podemos pasar Al ala de los pacientes Y ahí se arma un quilombo De la gran puta Pará, pará, pará No me hagan calentar Para atrás Ahí está Y ahora Vemos la foto Que sacamos 7-3-3-5 Muy bien 7-3-3-5 Ahí ¿Qué es eso? ¿Pueden dejar de venir por todos los lados? Bueno, mejor Una historia Así puedo comer Mi medialuna en paz James Espera Me cago muriendo Sí María casi se cago muriendo Es solo un descanso Qué cosa Piolín Ahora te dijimos nada Piolín Oh, se murió a María Ni le respondió James Quiero preguntarte algo ¿Qué si ¿Qué si no puedes encontrar a Mary? ¿Qué harás? No tengo idea No he pensado Agarrás la llave La llave del tejado La llave del tejado Gente, viene ahí A María la dejamos acá Toda muerta Ok Recorremos toda esta parte Pará Hay bichos afuera Nos ponemos la escopeta A la mierda Gastamos la bala de escopeta Me chupo un huevo. ¡Dale, corre! Ahí está. Ahora por ahí vengo. Acá no hay nada. ¿Upa, y esto? Hay algo metido en el desagüe. El agujero es muy pequeño, no puedo meter la mano para alcanzarlo. Quizás si tuviese algún tipo de herramienta larga y estrecha, lo podría alcanzar. ¿Y qué tenemos acá? Cañería de acero. Cañería de acero de un metro. No es muy destructiva, pero tiene buen alcance. Igual esto es un arma, me parece que no es parada. A ver, tenemos esto. Y habrá que combinarlo con algo más. Bueno, si encontramos un hilo después, lo combinamos con el... Que debe ser para eso, la aguja esta del culo. Vamos a ponernos el palo, porque a eso le ganamos con el palo. ¿Estás bien de lo que te hiciste? Sí, estoy tranqui, Piolín. Gracias por la preocupación. Todavía no estoy muerto. Dale, James, dale. Dale! Dale! abil, Jo joins los puja. Vamos, vamos a saltar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No interésfal. ¡Vamos, vamos! Vamos. Vamos a 110 euros. Ahí está. ¿Otro más? ¿En serio? Pero, la puta que los parió, viejo. Al fin puedo grabar. Pegale en la canilla. Dale en la entrepierna. Ya, ya está muerto. Ya, déjenlo. Bueno, hemos guardado. Muy bien. A este lo voy a ignorar igual. Upa, una bomba. ¿Qué mierda es esto? Ah, a ver. Pará. De esta sí tenemos la clave. A ver. 8, 6, 3, 7. ¡Vamos! No tenemos la clave del otro, pero bueno. Falta que descubramos esa. O sí la tenemos. No, no la tenemos. ¿Y acá qué dice? Hay algo escrito en la pared. Luis, siempre cuidaré de ti. Es mi destino. Bueno, me alegro. Aparte, el odinista. ¡Oh! Vamos al techo. Me acuerdo del odinista. No te preocupes. Para acá. Y vamos al techo. ¿Y acá? ¿Qué onda? ¿Hay algo en el suelo? ¿Es un diario? Upa. 9 de mayo. Gente, momento de texto. 9 de mayo. Llueve. Llevo todo el día mirando por la ventana. Está tranquilo. No tengo nada que hacer. Todavía no me dejan salir. 10 de mayo. Sigue lloviendo. Hablé con el médico. ¿Me habrían salvado si no tuviera una familia que me echara de menos? Sé que doy pena. Que soy débil. No todos pueden ser fuertes. 11 de mayo. Vuelve a llover. Hoy la medicación me dio náuseas. Si solo estoy mejor cuando me lo tomo, entonces ¿quién soy? 12 de mayo. Más lluvia. No quiero causar más problemas para nadie, pero no dejo de ser una molestia. ¿Es realmente un pecado abandonar la lucha? Algunos dirán que sí, pero no saben lo que tengo que sufrir. Seré egoísta, pero es lo que quiero. Esto es demasiado duro. Demasiado. 13 de mayo. Ha aclareado. Los médicos me han dicho que me dan el alta. Que tengo que irme a casa. Y bla, bla, bla. No hay más anotaciones. ¿Qué hace un diario aquí? No tengo ni idea de qué hace un diario acá. Mucho texto. Mal. Poético. Una escalera. ¡Ah! ¡Ah! La puta madre. Bueno. Me morí. Ah, no. No me morí. Nota de suicidio.txt. Mal. Tranquilo, James. No es como que no te caíste del tejado de un hospital de tres pisos. Vos despreocupado. Tomate un poquito de bebida isotónica y estás diez puntitos. ¿Dónde corno estoy ahora que lo digo? Special Treatment Room. ¿Cómo terminé acá? Ah, se rompió todo el techo. Mirá. Hay algo escrito en la pared. Si Joseph parece tranquilo, se lo puede sacar de la celda. ¿Esta es la celda del Joseph? Hay algo escrito en la pared. ¿Cuatro, nueve, dos, uno? Gira, gira, gira los números. Mejor no olvidarlos. Por eso los escriba aquí el otro mi nombre secreto. Fotito. Entiendo que eso es un cuatro, nueve, dos, uno. Pero bueno. Sí, sí, sí. Cuatro, nueve, dos, uno. Listo. A ver. ¿Dónde corno estoy? Está bien. Salgo de acá. Corro, corro, corro. Todo para la derecha. Y voy a poner el código este. Y después no sé qué más. ¿Qué hago para conquistar a Michus? No sé, mi amigo. Ahora está bien. Menos mal. No. De acá todo derechito. Uy, menos mal que acá maté a todos, ¿eh? No, menos este. Este lo ignoré, me acuerdo. Correte. Bueno, a ver. Cuatro. Nueve. Dos. Uno. ¿Y la otra será esta llave? Eh, viene ahí. ¿Y? ¿Ya está? ¿Y qué más falta? Ah, ¿la otra llave? ¿Esta? Eh, ha usado la llave del toro morado. Todo eso fue para agarrar... ¿Un pelo? Tengo un mechón de pelo. Pará, el mechón de pelo lo puedo combinar. ¿Y cómo se combina? ¿Y cómo se combina? ¿Y cómo termino de combinar esto? ¡Ah, el ungüento, el ungüento! No entiendo. ¿No era así? No, pará. Pará. Una vez combinado, le das a usar. A ver. Parece que no puedo usar esto aquí. No. Onda caña de pescar. ¿Y con el palo? Onda caña de pescar. Es que el palo es un arma, no es un... No es un objeto. Unos pelos largos y castaños. Estaban en aquella caja. Ah, ahí está, ahí está. Ahí. Ahí. Parece que no puedo usar esto aquí. No. No. ¿Y con qué traje? ¿Y no lo puedo combinar con nada más? No, claro. Esto es un arma. No es combinable. ¿Y si lo corto? Ah, una vez combinado le das a usar en el agujero. Claro. Make sense. S3 era el agujero, me parece. Vamos a probar. Corre, Ete. No tengo tiempo para vos. S6, 5, 4, 3. ¿Qué hace, María? ¿Todo tranqui? Shower room no era acá. Je, 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 je. Ok, a ver. Ahí va. Gracias, Pacu. Ahora sí. Tú puedes, James. Oh, qué mierda agarré. Tengo la llave del ascensor. ¿Todo esto es para agarrar la llave del ascensor? Claro, es el único lugar que hasta ahora no pude tocar. Ah, para ir hasta el lado del mapa, al primer piso. Ok. 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 Correte. Gracias, Susuy, por el follow. Bueno, hasta ahora al primer piso tenemos que ir, claro. Muchísimas gracias por el follow, loco. Bueno, estamos en un lugar que nunca estuvimos. Tengo un miedo de esta parte. Rayen, gracias por todo y gracias por responderme siempre en YouTube. Olvidate, siempre que pueda les voy a responder, gente. Ustedes saben. Cartuchos de escopeta. Buenísimo. ¿Qué más hay acá? ¿Balas? ¿Balas? ¿Nada más? ¿Era balas y cartuchos? Bueno, balas y cartuchos. No voy a decir que no. ¿Qué hay acá? Laura, la puta madre. Recién me clavé una re aguja con uno de tus peluches de mierda. ¿No te pensás que no te veo? Ah, pensé que se estaba ocultando en jodas. ¿Laura? ¡Laurita! ¿Huh? ¿Sabes mi nombre? Me lo dijo Eduardo tu nombre. ¿Pero me decís qué carajos se saca sola? ¿Me dices tu nombre en YouTube para seguirte? Es igual que acá en Twitch, Ravenplay. Estoy en YouTube, en Instagram y en TikTok con el mismo Nick. Igual creo que todas mis redes sociales están acá abajo de Twitch, en la sección de Acerca de. Yo era amiga de Mari. Nos conocimos en el hospital. Fue el año pasado. Pero no le grites a la pibita así, James. Pero, el año pasado, Mary ya estaba... Ah, mal. El año pasado estaba remuerta, Mary. ¿Qué estás diciendo, Laura? Estás en cualquier cumpleaños. Lo siento, Laura. De todas formas, vamos. Va, capaz que era compañera de María, no de Mari. Podemos hablar sobre esto después. Esto no es lugar para un niño. ¿Qué más, no? ¿Por qué debería? Espera, espera. Hay algo que tengo que comprar. Luego, ¿ok? Pero es realmente importante. ¿Qué necesitas, Laura? ¿Ah? Sí, James. Decile que sí. Una carta de la Mari. Oh, gracias por usar la llave, Laura. Vamos, rápida. No me vas a encerrar acá, ¿no? No confíes, James. ¿Qué estás haciendo, Laura? Está más atrás, en la mesa. Laura. Yo te dije que no confíes en la pendeja esa, loco. ¿Perdón? Ha, ha. Te he traído. Abra la puerta, Laura. ¿Por qué? Quieta. Soy un lio. ¿De verdad? ¿Perdón? ¿Qué era eso? ¿Quieres abrirlo? ¿Huh? ¿Huh? ¿Qué? Abrí, Laura, la puta madre. Por favor. ¿Laura? Ok. Creo que no se abren. Creo que te voy a dejar así. ¿Esta chica chica chica? ¡Abrá! ¿Esta chica chica chica? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Laura? ¿Laura me están por hacer moco acá adentro? Uh, gente. Hola, campeón. Viluz y entre. ¿Qué onda, Algonzo? ¿Todo tranqui? Bueno, estamos medio al horno, gente, ¿no? Igual tenemos 171 mil balas. No creo que... Le dijo Brad, amor, no, bitch. Bueno. Yo le hubiese dicho, bitch. A ver, se me corren. ¿Me dejan dispararles en paz? Ahora vos. ¿Morís o no morís? ¿Morís o no morís, eh? Ahí está. ¿Otro más? ¿Cuántos son, viejo? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te pega, loco! ¡Ah! Hasta acá no llegas. Hasta acá no llegas. No, no recargués. James, te lo pido, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Che, te iba a estar de una banda de balas, viejo. No me gusta. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué me estás llamando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo termina en el jardín? ¿Y todo esto qué es? Uh, termina en cualquier lado ¿Qué pasó? Laura ya me tenés los huevos llenos Las patitas cuando mueren Mal, se ponen como... Hola Raven, ¿cómo estás? ¿Me podés explicar de qué trata el juego? El Silent Hill 2 Básicamente Vos sos James, que llegás Al pueblo de Silent Hill, que es como un pueblo Todo maldito Porque recibís una carta de tu esposa Que es raro que recibas una carta de tu esposa Porque ella ripió hace 3 años Y te dice que la encuentres acá Entonces James viene Y cuando viene Se da cuenta que está lleno de bichos Y es un re quilombo Le ganás haciéndoles masajitos en los pies Le gano haciéndoles cosquillitas Bueno, terminamos en el jardín, gente ¿Dónde de carajo estoy? ¿Cómo llega acá? Gracias, Luis Ángel, por el follow ¿Cuántas balas me quedaron? Uh, re poquitas Muchísimas gracias Espero que la pases bien Eh, bien, podemos grabar Para, primero agarramos balas ¿Y eso qué carajo es? Bueno, joya Aprovecho para grabar y lo dejo acá Acabamos con el jefe Terminamos en el jardín Laura nos jodió Por como tercera vez Yo no sé qué está esperando James Para la próxima vez que se la encuentre Meterle tres tiros en la espalda Pero bueno, es lo que hay